Decenas de miles de manifestantes vestidos de rosa marcharon el domingo por ciudades de México y el extranjero en lo que llamaron una marcha por la democracia en contra del partido gobernante del país antes de las elecciones del 2 de junio. En las protestas convocadas por los partidos de oposición se abogó por elecciones libres e imparciales y se criticó la corrupción el mismo día que Claudia Shenbao anunció oficialmente su candidatura por el partido gobernante Morena. Shenbao es vista en gran medida como la candidata continuadora del popular líder mexicano Andrés Manuel López Obrador que es adorado por muchos votantes que dicen que desbancó a los partidos de la élite del país del poder en 2018 y representa a la clase trabajadora. Pero el presidente también ha sido acusado de tomar medidas que ponen en peligro la democracia del país. Hay vicios y es claro que se está abusando del poder, me preocupa que hay una elección de estado, me preocupa el crimen organizado metiéndose a las elecciones y que nuestro país pierda el rumbo. López Obrador sigue siendo muy popular y su aliada, Shenbao, encabeza las encuestas con 64% de las preferencias. El color rosa ha sido utilizado como símbolo por unas 90.000 personas que acudieron a la protesta según cifras gubernamentales. Anne-Marie García, Associated Press. ¡México! 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 ¡México!